A los interesados en saber cómo son estas pruebas PISA, cómo se miden, cómo se han hecho, cuál es el histórico en América Latina, el momento en que República Dominicana entra, los resultados en Dominicana, tener esos antecedentes, yo les invito, vamos a subir a nuestras cuentas en YouTube, vamos a subir completo el video de Axel Rivas que fue invitado, en ese momento estaba el Ministerio de Educación, Educa y una serie de organizaciones, mirando y proyectando qué iba a pasar con este país. Lamentablemente llegamos con malas notas, pero nunca es tarde para aprender, para revisar y para mirar qué es lo que se ha estado haciendo mal, porque al pueblo dominicano le está costando más dinero y ya está a nivel, incluso era la meta del Ministerio, decían, tres años, lo dijo Navarro entonces, ¿qué pasó? Esos eran temas de otros programas, porque vamos a invitar especialistas para que hablemos de esto, con este caso, con César el Abusador y esa niña que pido atención para ella, me despido de esta jornada, mañana es otro día, aquí nos encontramos.